Desde el punto de vista de la física, la existencia de los universos paralelos es tan intrigante como imaginativa, tan convincente y, a su vez, difícil de probar. Sin embargo, año tras año nuevos descubrimientos, investigaciones y sucesos, acercan a la humanidad a descubrir la verdad. En 2013, por ejemplo, el telescopio Planck detectó anomalías en el mapa cósmico. Cosmólogos de todo el mundo llegaron a la conclusión de que estas anomalías únicamente pudieron haber sido ocasionadas por la fuerza gravitacional de otros universos. El simple planteamiento de que existan universos paralelos origina en todos nosotros un sentimiento de curiosidad, pero también de deseo. Y es que en estos otros universos, los eventos de nuestra vida pudieron haberse desviado en un punto crucial. Tanto que si fuéramos capaces de acceder a ellos, no reconoceríamos ni nuestra propia vida. En este video conoceremos las historias que Verónica, Pablo, Luigi, Jessica y Ángel nos comparten. Experiencias que bien pudieron haber sucedido en este o en algún otro universo paralelo. Cierra los ojos, abre tu mente y acompáñanos en este estrepitoso viaje. Al finalizar, solo asegúrate de haber regresado al universo adecuado. Atrapados en el tiempo René Verónica, la llamada infinita Los saludo desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Esta es mi historia. Un día me dirigía rumbo a mi hogar. Acababa de salir de la casa de mis padres y me esperaba un trayecto de aproximadamente 20 minutos. Avancé algunos metros y mi esposo me marcó. Yo llevaba mi teléfono vinculado al auto, así que pude responder sin problema. Me dijo que él ya había llegado a la casa y me preguntó dónde estaba yo. Voy saliendo de la casa de mis padres. Recuerda que te había dicho. Contesté. No tardo. Hablamos unos tres minutos. Me preguntó por mis papás sobre cómo estaban, sobre qué querían cenar esa noche. Ya saben, ese tipo de cosas. De pronto solo se comenzó a escuchar estática. Y la llamada terminó. No le di importancia y continué mi camino. Ni un minuto había pasado y mi esposo me llamó de nuevo. Cuando estaba a punto de decirle que la llamada anterior se había cortado, él me saluda efusivamente con un, hola amor, y enseguida me comparte que ya llegó a la casa. Me pregunta que dónde estaba. Yo le contesto que un poco más cerca. Él me pregunta de nuevo, ¿más cerca de dónde? Le contesté que más cerca de casa. Y curioso, me volvió a preguntar a dónde había ido. Yo desconcertada le dije que dejara de bromear, que ya estaba cerca. Él sonaba aún más desconcertado que yo. ¿Fuiste por la cena? Preguntó. No, fui a casa de mis padres. Respondí. A los tres minutos de nuevo esa extraña estática. Y luego terminó la llamada. Misma situación que la llamada anterior. No pasó otro minuto y volvió a sonar. De nuevo mi esposo. No estoy segura del por qué contesté de nuevo. Tal vez para seguirle el juego en caso de que fuera una broma. O tal vez estaba intrigada por lo que me diría esta vez. Hola amor, ya llegué a casa. ¿Tú dónde estás? Ahora mi respuesta fue fría. Le repetí todo el diálogo. Él preguntó otra vez por mis padres, por la cena. Siguió la estática y la llamada finalizaba. Antes de que pasara un minuto, de nuevo sonó, pero ya no contesté. Mi esposo llamó insistentemente los minutos siguientes. Yo estaba nerviosa. Él no es alguien que acostumbre a bromear de esa manera. A unas cuadras de por fin llegar a mi hogar, llamó una última vez. Decidí contestar esta vez para compartirle mi molestia. Sí, ya saben lo que dijo a continuación. Hola amor, llegué a casa. ¿Tú dónde estás? Cuando estaba por llegar, alcancé a ver que mi esposo llegaba también en su coche. ¿No se supone que llegó hace ya varios minutos? Yo continuaba hablando con él por teléfono. De pronto, él bajó del auto y me saludó a lo lejos. No movía los labios, pero la voz al otro lado de la llamada continuaba preguntándome por mis padres y por la cena. Continuaba diciéndome amor. Me estacioné junto al auto de mi esposo. Visiblemente alterada le pedí que se acercara y que escuchara la llamada, pero cuando se dirigía hacia mí, comenzó otra vez la estática y la llamada se cortó. Llegó a mi ventana y dijo, hola amor, voy llegando a casa. Como no vi el coche, estaba a punto de marcarte, pero recordé que ibas a casa de tus padres. ¿Cómo están? Yo estaba pálida. Miré el celular, entré al registro de llamadas y no había ninguna de mi esposo. Él sonrió y me preguntó que qué quería de cenar. Pablo Marcelo, no me lo agradezcas a mí. Hola, les escribo desde Buenos Aires. Mi historia ocurrió cuando tenía 28 años. Aquella noche del extraño incidente, yo me encontraba de paseo con mi novia, ambos arriba de una moto de gran cilindrada que pesaba más de 300 kilos. Circulábamos por la autopista panamericana e íbamos con sentido a San Isidro desde Capital. Acababa de llover y el asfalto estaba muy resbaloso, razón por la que quise ser precavido al manejar. Cuando ya casi llegábamos a nuestro destino, el tránsito frenó de golpe. Pisé el freno y la moto comenzó a descontrolarse. Por más que intentaba enderezar mi camino, la moto no hacía nada más que serpentear. Mi novia gritaba y eso me ponía más nervioso. Estábamos a punto de estamparnos contra un trailer que, al igual que nosotros, acababa de frenar abruptamente. Lo único en lo que pensaba era en la vida de mi novia. Intenté maniobrar la moto para evitar que ella se llevara la peor parte, pero no pude. Justo antes de impactar, cerré los ojos y comencé a escuchar un ensordecedor zumbido. Justo ahí dejé de tener control sobre mi cuerpo y, por supuesto, sobre la moto. Me sentí desvanecer, como si fuera puro líquido. Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue a mi novia abrazándome. Creí que íbamos a morir. Me decía entre lágrimas. Yo estaba en shock. No había podido maniobrar la moto. Había dado todo por perdido. Ella continuaba abrazándome y dándome las gracias. Si no hubieras reaccionado a tiempo, no la contábamos. Repetía. Cuando recuperé la noción, me di cuenta de que no habíamos derrapado. No teníamos ni un rasguño. La moto estaba en perfectas condiciones. ¿Y el tráiler? Dos metros delante de nosotros. Estoy completamente seguro que no fui yo, pero yo no logré frenar a tiempo. Yo no logré maniobrar para esquivar el tráiler. No encuentro explicación lógica. Cada que mi novia me agradecía, yo intentaba contarle lo ocurrido. Le decía que no había sido yo, pero ella no me creía. Solo que algo debió haber ocurrido aquel día con el espacio, con el tiempo, con la realidad. Lo agradezco. Luigi Blackside. Feliz cumpleaños. ¿A ti? Esto que les comparto ocurrió cuando yo era chico, allá por los años ochentas. Si son de Argentina, seguramente recordarán que hace tiempo existía una cadena de comida rápida llamada Pumpernic. Sí, aquella del hipopótamo verde. Me encantaba ese lugar. No solo a mí, a mis amigos también. Todos pedían celebrar allí su fiesta de cumpleaños. Justo en una de estas fiestas, es que me sucedió algo que hasta la fecha no logro comprender. Se acercaba el cumple de Agustina, una niña de mi salón. Todos estábamos invitados y yo estaba muy emocionado por asistir. Debo mencionarles que ya no era una de esas fiestas donde los padres están todo el tiempo ahí. Solo te dejan en el lugar y luego pasan a recogerte. Se llegó el día. Mis padres me llevaron al Pumpernic, indicado en la invitación. Bajé corriendo del auto. Me despedí y entré al lugar. Habían puesto globos y un gran letrero con el nombre de mi compañera. Ya había otros chicos sentados en las mesas, pero yo no reconocía a ninguno. Imaginé que eran parientes de Agustina o amigos de su barrio. Pregunté por ella. Alguien la señaló. La chica vino hacia mí. Me dio un abrazo y tomó el obsequio. Había un detalle. Ella no era Agustina. Al menos no la que yo conocía. Todos en la fiesta me trataban como si fuera su amigo. Se comportaban extremadamente amables conmigo, ofreciéndome comida. No dejaban de mirarme y de sonreírme. Pero yo no conocía a ninguno de ellos. Pasé de la sorpresa a la incomodidad y luego a la desesperación. Solo quería que llegara la hora de regresar a casa. Cuando mis padres llegaron por mí, me solté a llorar en el auto. Ellos no entendían y no le dieron mucha importancia. No es para tanto. Dijeron. Al día siguiente en la escuela todos estaban hablando sobre lo bien que se la pasaron en la fiesta. Agustina se acercó a mí muy molesta y me dijo. ¿Por qué no llegaste? No vuelvo a invitarte a otro de mis cumpleaños. ¿Dónde estuve? Jessica Castañeda. La despedida. Allá por el 2005, conocí a Luisa. Ambas trabajábamos en el mismo lugar y el clic fue inmediato. Comenzamos a ser buenas amigas. Hacíamos todo juntas. La quería mucho. Podría decirse que me ayudó a crecer no solo profesionalmente, sino también como persona. Luego de un par de años, el destino nos llevó por caminos diferentes y la distancia nos alejó, pero siempre la recordé con mucho aprecio. En el 2012, cuando volví a saber de Luisa, lamentablemente fue con una mala noticia. Había sido diagnosticada con cáncer tiempo atrás y estaba perdiendo la batalla. Me reproché el no haber podido acompañarle en este proceso. Pensé en todas esas veces que estuve a punto de escribirle o llamarle, pero siempre estaba ocupada con pendientes de trabajo o familiares y nunca lo hice. Sentí que era la peor amiga. Ese mismo día me decidí a visitarla. Subí a mi coche y tomé camino. Avanzados algunos kilómetros, mi auto se averió y quedé varada en medio de la carretera. Llamé a un mecánico y me recomendó regresar a casa. Se estaba haciendo de noche y el arreglo que había hecho al auto solo era temporal. Me prometí visitarla apenas mi auto estuviera listo, pero para eso aún pasaron un par de días. Tristemente, no alcancé a ver a mi amiga con vida. Antes de que pudiera de nuevo subir a mi auto y dirigirme a verla, recibí una llamada de su madre avisándome que Luisa había muerto. Por la tarde me entregaron el auto y fui al velorio de Luisa. Todo el camino me fui llorando. Cuando llegué, me acerqué a su féretro. De pronto una mano me tocó por encima del hombro. Era una señora ya grande que me saludó familiarmente. Comenzó a decir lo siguiente. Nuestra Luisa estuvo muy contenta de que la vinieras a ver este fin de semana. No la había notado con tan buenos ánimos desde hace mucho tiempo. Tu visita le hizo mucho bien. No dejaba de mencionarte, Jessica. Yo estaba desconcertada. No entendía por qué esa señora estaba diciéndome eso. ¿Por qué sabía mi nombre? Tenía al menos cinco años que yo no había visto a Luisa. No sé si por los nervios o por el shock de lo que acababa de suceder, pero no alcancé a desmentir lo que me estaba diciendo. Cuando pude articular palabras, ella se había dado media vuelta y tomado camino. Me dirigí hacia la madre de Luisa para darle el pésame. Y ella contestó, qué bueno que alcanzaste a despedirte de ella. Tu visita le hizo muy bien. No sé si ambas mujeres me confundieron. Intento explicármelo de manera lógica. Seguramente Luisa recibió muchas visitas durante sus últimos días. Yo, aún sabiendo que desgraciadamente no pude despedirme de ella en esta realidad. Sentí un alivio enorme al escucharlas. Me hizo creer que, de alguna manera, en otra realidad, alcancé a decirle adiós a mi querida amiga. Boscan Ángel 1806. A vuelta de rueda. Hola, quiero contarte algo que me sucedió hace 20 años. Todo este tiempo le he buscado explicación, pero no la encuentro. Quisiera tener respuestas. Es un sentimiento muy feo no saber lo que sucedió. Mi nombre es Ángel Boscan. Tengo 43 años y vivo en San Cristóbal, Tachira, Venezuela. Mi experiencia es la siguiente. Me encontraba manejando mi automóvil desde un pueblo cercano llamado La Grita. Un amigo me acompañaba como copiloto, pero el cansancio lo tumbó y se quedó dormido. Salimos del pueblo y nos despedí al clásico letrero de feliz viaje, vuelva pronto. Ya en carretera no me percaté y caí en un bache. El auto se golpeó muy duro. Maldije y me preocupé por tener que gastar al repararlo al día siguiente. Quedó sonando muchísimo, pero noté que podía continuar avanzando lentamente. A vuelta de rueda. Pasados algunos minutos, el letrero que acabábamos de pasar se apareció de nuevo frente a nosotros. ¡Feliz viaje! ¡Vuelva pronto! ¿Cómo era posible? Conozco muy bien el camino. No tomé ningún atajo. Manejé siempre en línea recta. No era un letrero diferente. Era el mismo que se encuentra al salir de La Grita. Metros delante del letrero estaba el mismo bache en el que había caído hace unos minutos. Vi tal volantazo para esquivarlo que hasta mi amigo despertó. Yo continué manejando despacio, y él me preguntaba que por qué vamos a vuelta de rueda. Le explico que caí en un bache. Él contento con la explicación vuelve a cerrar los ojos. Lo sé, valiente copiloto. Llegamos a la ciudad. Pasé a dejarlo en su casa. Al bajar del auto, me pregunta. Oye, ¿en qué parte dices que se dañó el auto? Me bajé para mostrarle. No había nada. Ni un solo rasguño. Por supuesto, no tuve que mandar a arreglarlo. Pero creo que lo hubiera preferido a vivir con esta duda toda mi vida, de no saber lo que me sucedió aquel día. ¿Cómo quisiera tener respuestas? La insistente llamada sin finalizar de un esposo que no se encontraba en este universo. Una especie de milagro que evitó un mortal accidente. Una fiesta celebrada en otra realidad. Dos amigas que alcanzan a despedirse por una especie de irregularidad entre el tiempo y el espacio. Y una carretera que se repite, para que evites caer en un bache. ¿Qué te parecieron las historias de hoy? Esperamos que hayas disfrutado de Universos Paralelos Número 11. Y si quieres que tu historia aparezca en la siguiente entrega, ya sabes qué hacer. Escríbela en los comentarios. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el Tiempo 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 Gracias.